Vamos a hacer un budín de cítricos, en este caso de naranjas. Es importante que las elijan, que tengan buen color, porque se va a trabajar la naranja entera con cáscara y eso después va a hacer que una vez que se cocine la masa, quede un color intenso. Lo importante es únicamente que le saquen la semilla y el resto se deja todo y se va a licuar para hacer un puré. Una vez que tienen toda la fruta cortada en pedazos chiquititos, hay que licuarla. Fíjense que no les queden pedazos de cáscara, tiene que quedar lo más liso posible el puré. Y si en caso de que se les complique y necesiten un poquito de líquido extra, le pueden ir agregando agua de a poquito para ayudar a la máquina. A toda la pulpa la vamos a poner en un bowl. Lo bueno de este budín es que lo único que lleva de materia grasa es aceite de girasol. No lleva manteca, con lo cual lo hace un poco más liviano. Le vamos a poner azúcar común, polvo a hornear, el aceite que les comenté de girasol, harina y tres huevos. Con un batidor de mano vamos a integrar todos los ingredientes. Y tengan ya listo un molde de budín con manteca y harina, o aceite y harina, guardado en la heladera, mejor, para que esté bien frío. Y este budín se cocina a un horno fuerte, 190, 200 grados, los primeros 10 minutos, se baja la temperatura a 170. El tiempo de cocción va a depender del horno que uno tenga en casa. Entonces acuérdense de ayudarse o con un palito de brochette o con un cuchillo. Pinchan cuando sale limpio el palito, quiere decir que ya está cocido. Como detalle final, antes de llevarlo al horno, le voy a poner azúcar. Va a ayudar a que quede una capa bien crocante por encima. Y para darle un poquito de color, un tono diferente, semillitas de amapola. Y ahora sí, le voy directo al horno a cocinar el budín de naranjas. Ya tengo el budín listo, lo desmoldé. Ojo, no lo hagan en caliente porque se les va a romper, déjenlo enfriar, lo desmoldan. Y si es posible, guarden un ratito en la heladera antes de comerlo y cortarlo, porque si no se va a desgranar mucho. Fíjense cómo quedó bien crocante y como partida la parte de arriba por esa costrita de azúcar. Igual le vamos a poner, para terminarlo, azúcar impalpable. Lo último, quiero mostrarles cómo queda. Vamos a cortar una porción para que vean lo esponjoso que es. Bien húmedo, inclusive con una mermelada arriba, tienen una merienda bien completa. ¡Gracias!